Roberto Bernal, actualizándonos para Majes respecto a la situación del Consejo Última que se ha llevado a cabo para ver la situación de los señores personal de confianza, ¿cómo se ha visto? Bueno, primeramente creo que quiero aprovechar el día de hoy de estar aquí en este campo ferial de la Expo de Majes y decirles un saludo por el medio de comunicación que ustedes hoy lo dirigen decirles un feliz día, que mañana lo pasen muy bonito y la Virgen María derrame unas bendiciones a todos ellos en cada uno de sus hogares estoy aquí acompañándolos un rato para poder estar, porque también está la Virgen de Chapi, patrón del Bloque 5 también de fiesta y he estado por eso aquí juntamente compartiendo con las mamás bueno, yo creo que lo primero, lo primero y puedo ahora sí responder Lo voy a decir, reiterado al tema de la acción del Consejo sobre la Contraloría, ¿observó al personal de confianza por falta de documentos oficiales? Sí, no solamente al gobierno regional, están observando en los municipios y en todas las instituciones públicas a todos aquellos funcionarios que tienen que cumplir los requisitos de ley obviamente tienen que cumplir como ejemplo el perfil, lo que ellos tienen que merecer aquellos gerentes, aquellos que manejan obviamente una jefatura en algunas áreas correspondientes, para que haya una responsabilidad lo que sí puedo yo saludar más bien, que recién reaccionó Cantraloría de la República porque esto debió reaccionar desde hace mucho tiempo por eso que hemos podido soportar tanta corrupción, que el día de hoy podemos vivirlo porque la verdad es decirle depende de una vergüenza para todo el Perú todos nuestros presidentes, nuestros ministros, nuestros alcaldeses, alcaldes de alto nivel involucrados en corrupción, es lamentable verdaderamente y la Contraloría estuvo durmiendo y el día de hoy ha reaccionado ojalá, es que nunca es tarde yo creo que lo único que deseo a todos, al gobernador, a los alcaldes si hay una observación de estas, hay que cumplirlas hay que levantar las observaciones en unos casos si es que no es posible, lamentablemente hay que retirarlos y que darle opción a que ellos se cumplen, que se sacrifican y que reúnen estos requisitos el Consejo Regional está para regular ha llegado obviamente dos pedidos de la Contraloría de la República las cuales se ha podido de alguna manera evaluar ya están cambiados cuatro funcionarios del Autodema por recomendación directa del Consejo Regional de Arequipa estoy esperando que me lleguen los otros documentos que puedan llegar y de ser así, el caso que la Contraloría hace llegar al Consejo Regional obviamente como Presidente lo llevo al Consejo Regional y lo acordamos y simplemente lo decimos hasta acá, señor gobernador tendría que usted tener que cambiar a su personal y seguramente que va a haber muchos cambios muchos cambios porque están evaluaciones y estamos esperando que levante también las observaciones que ellos tienen porque siempre hay que dar una oportunidad para darle digamos, alguna sanción de la iniciativa respecto al señor Walter Gutiérrez ¿tendría algunos familiares o hijas en Autodema? ¿qué hay que hacer? no es antiético por más que sea un derecho bueno, la ley lo permite obviamente que algún funcionario en caso de algún consejero no tiene un sueldo tiene una dieta la ley lo da la posibilidad de que siga trabajando en una institución pública siempre cuando haya sido contratado mucho más antes la señorita Kimberly ha venido trabajando ya desde la anterior gestión bueno, continúa ella se ha ganado su labor permanente nosotros obviamente expectamos sus 20 horas tiene que cumplir su trabajo allá y ella no es una funcionaria 24 horas en el Consejo Regional ella cumple solamente con un cliente de fiscalizador y bueno, por ese lado no tengo ningún problema en cuanto al señor vicegobernador bueno, vemos que está en unos momentos afrontando un proceso judicial esperemos que supere este problema porque nadie queremos que termine de alguna manera de repente un problema que todo el mundo termine ojalá que supere al único que yo pueda desearle y anteriormente veremos el caso del vicegobernador pero primeramente creo que él ahorita está ocupado en esto yo y después solamente le pido que trabaje por la región de la equipa el señor adelante señor Vete Bernal ¿cómo está la investigación de la que se quemó los archivos en el gobierno regional? ¿en qué? los archivos que se quemaron ¿en qué ni se quemaron? bueno, esto ya por parte de lo que es el Ministerio Público y la Policía de la Criminalística está determinando estamos esperando obviamente el resultado final y posterior a ello nosotros en la última sesión del Consejo hemos formado una comisión especial que lo preside obviamente el presidente de la Comisión de Infraestructura que es un consejero de Cotahuasi por lo tanto tiene 90 días para poder darnos toda lo que es la información correspondiente si hubo o no hubo sanciones y responsables creo que corroborando con la Policía Nacional con la Fiscalía con lo que es la Contraloría de la República vamos a determinar y en un momento sabremos quiénes son responsables de estos documentos tan importantes que se han quemado netamente que son de obras creo que eso es obviamente dirigido o no dirigido no puedo yo todavía no hacer nada pero sin embargo estamos esperando eso la empresa Pampa Baja ha tenido cuatro años los terrenos en posesión para ensayo para prueba lo que sea quién lo permitió funcionarios de Autodema de pasar a gestión quién lo permitió y se va a investigar ahí definitivamente la pregunta usted se la ha dado porque aquí el que administra son los funcionarios de Autodema dependen del gobierno regional sí son parte del gobierno regional pero obviamente la otra gestión y la anterior gestión también han permitido que esta empresa vaya avanzando poco a poco y vaya de alguna manera avanzar hasta 15, 16, 17 hectáreas eso es algo inevitable de pensar algo que ha habido algún tipo de corrupción también está en investigación obviamente lo tiene la Procuraduría y vamos a tener que responsabilidad de esta empresa cómo y quién lo ha ordenado y por qué no lo han fiscalizado estos avanceros señores que avanzaron como si fuesen dueños mientras Autodema otra persona por un metro cuadrado lo desaloja desde con policía y hasta creo que lo sentimos por eso le digo es un gran abuso que solamente hay justicia para la gente humilde que necesita a veces un pedazo de terreno pero aquellos grandes empresarios que se llevan nuestros dineros a otros países nunca lo han tocado no solamente han robado terreno han robado agua eso hay que pensar aquí está 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 normado que drogo de agua es un delito muy grande y que creo que esa sanción corresponde a estos señores empresarios los señores de transporte continúan teniendo problemas también el tema el tema de transporte continúan teniendo problemas la medida exactamente el transporte se está también con una comisión especial de de consagro regional investigado también judicializado están ya cayendo los gozales falta solamente el señor Bermejo que ha sido el cerebro principal de lo que es lo que ha manejado esta mafia de las comisiones de correr caminos esperando que este señor caiga seguramente va a involucrar a otros funcionarios más sigue cayendo más funcionarios esperemos que esta gran cáncer de la mafia y de la corrupción en la gerencia regional de transporte termine bueno como consejo regional y como consejero de Cayoma y como presidente bueno yo estoy ya elaborando un anteproyecto y después ya lo presentaré al consejo en un poco tiempo de poder eliminar esta ordenanza regional que lamentablemente permitió que funcionaran los minimales hay una sentencia del tribunal constitucional que lo impide pero sin embargo la han sacado a la vuelta con una ley de un gobierno regional lamentablemente que es un delito también nosotros no podemos seguir cometiendo lamentablemente pero sin embargo vamos a tener que ver también la necesidad de los públicos y ver cómo soluciona este problema estamos viendo y particularmente como presidente de asuntos legales también vamos a presentar este proceso de ley para que se cumpla esta sentencia de lo que es el tribunal constitucional definitivamente está en la organización ya 4 a 5 funcionarios se retiran en esta semana y hay cambios no para un malestar sino para un bien creo que sigan trabajando hay también un poco de digamos de mala administración de algunos funcionarios que lamentablemente hemos dado la oportunidad para que no trabajen pero si no cumplen con sus objetivos hay que retirarlos ¿cree que hay rotación de repente? ¿rotación de personal antiguo, permanente? no es porque es una norma de rotación sino por incapacidad yo creo que esa es la palabra correcta ¿algo más señor Beto de repente que hay que hacer el pueblo? un saludo muy grande a todos Majes yo creo que de repente están pensando que Beto no está trabajando por Majes estamos haciendo mucho estamos trabajando en el caso del proyecto de Pichirigma la represa de Pichirigma estamos trabajando en el tema de lo que es Majes 2 y estamos viendo a ver si logramos de alguna manera este este gran problema de lo que es la adenda 13 que nos ha puesto entre la pared y la espada lamentablemente pero sin embargo queremos particularmente a mi persona que este proyecto Majes 2 se haga una realidad porque somos años y años que hemos esperado este problema se termine de una vez y termine a su etapa final muchas gracias de una vez y